Si yo utilizo la máscara por defecto, ya sabemos que esto no es un cero sino el último octeto, todo en ceros, me da la opción de 256 hosts. Pero que ocurre si yo varío ese último octeto? Si por ejemplo lo coloco en 240, 240 en binario son 4 unos y 4 ceros. ¿Esto qué quiere decir? Los primeros 4 bits que están puestos en 1 van a pertenecer a la red y los últimos 4 bits que están puestos en 0 pertenecen a los hosts. ¿Cuántos posibles hosts puedo yo tener? Utilizamos la fórmula 2 elevado a la n. ¿Cuánto es n el número de bits? Entonces 2 elevado a la 4 me da 16. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta máscara terminada en 240 puedo identificar un máximo de 16 hosts. Sin embargo, vamos a verlo más adelante. Yo debo reservar dos direcciones. ¿Eso qué quiere decir? Que a esos 16 le resto 2 y me va a dar igual a 14, que sería el máximo número de hosts con la máscara terminada en 0.240. Aquí tenemos la máscara de los 4 octetos. Los tres primeros están en 255 y el último es el que utilizamos para definir cuántos hosts vamos a utilizar en cada subred. Si movemos la flecha a un solo bit, quiere decir que solo colocamos uno acá y el resto lo dejamos en 0. Las posibles subredes que podemos quedar son solamente 2, porque 2 elevado a la 1 es igual a 2. Y el número de bits que podemos utilizar para hosts sería en 7. 2 elevado a la 7 es igual a 128, pero recuerde que siempre debemos reservar 2. Entonces 128 menos 2 es igual a 126. Si colocamos tres 1 y el resto lo dejamos en 0, el máximo número de subredes que podemos identificar son 8. Y eso nos daría 32 hosts menos los dos de reserva nos daría 30 hosts. Vamos a ver los únicos números posibles para la máscara. La máscara siempre se lleva de forma ordenada. Ahora, siempre empiezo a colocar unos de izquierda a derecha para discriminar el número de subredes con unos y el número de hosts con ceros. Es decir, que si yo coloco la máscara todo en ceros, el primer número posible sería 0. Si coloco el primero en 1, el número sería 128. Para 2, 192. Y así sucesivamente hasta que llegamos a colocar todos en 1, que equivale a 255. Recuerden, los unos es el número de subredes y el 0 me representa el número de hosts. Para que no se dejen confundir, hosts es igual a computador. Posibles que yo puedo identificar en esa subredes. Hay unas técnicas para realizar subnet. Lo primero que yo voy a hacer es identificar qué me están pidiendo, hosts o subredes. Luego se debe pensar cuántos ceros debo dejar y cuántos unos debo encender. Manteniendo el orden que ya vimos, que es unos de izquierda a derecha. Luego se piensa cómo queda la nueva máscara. Ya lo vimos en el ejemplo anterior. Y recuerden que los únicos valores posibles de la máscara en el último teto son estos, para direcciones clase C. Y por último se calculan los rangos de IPS. El ejemplo completo lo pueden encontrar en este otro video. Aquí lo que hicimos fue crear una segunda subred para 6 hosts. La primera subred iba hasta 1.31. La máscara que escogimos fue la 248. Y si vemos 248, son 5 unos encendidos. Y me deja la opción de estos 3 últimos bits para el número de hosts. 2 elevado a la 3 es igual a 8. Y aquí están las 8 direcciones que tengo disponibles. Si la última subred terminó en 31, esta arranca en 32. Y aquí tengo las 8. Pero recuerden que esas 8, siempre quitamos 2 y me daría para 6 hosts. Pero ¿en qué se utilizan esas 2? La primera se reserva siempre para identificación de la red. Y la última se deja para el broadcast o la IP de difusión. ¿Esto qué me quiere decir? Que de esas 8 direcciones IP posibles, yo solo puedo utilizar 6 para identificar mis hosts. Algo que se hace por orden es reservar la primera dirección útil siempre para el router. Esta primera dirección útil, en este caso la 1.33, se debe reservar para el router. No es obligatorio, pero es una forma ordenada de hacerlo. Ese fue el video de Subnetting. No dejen de ver los otros videos de cómo se hace un ejemplo real y cómo se simula en Cisco Packet 3. Igual les dejo el enlace de otros videos para que aprendan a simular redes con Cisco Packet 3.